Todo el Cauca apueste de Samán de la Suerte en acertemos su red y supergiros. Atentos, ganadores Samán de la Suerte, su número es 1-8-1-4. Verifiquemos ganadores, 1-8-1-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte. Feliz tarde. La Suerte.